Hoy me siento aquí y recuerdo todo lo que contigo viví Siento como si el cuerpo me dijera yo la voy a amar Y cuando empieza el día siento que mi vida no tiene sentido sin los besos que me das Yo sé que todo cambia y aunque parezca mentira sé que sin ti no puedo estar Y te cantaré mil canciones de amor porque este es nuestro amor hasta el final Lucharé por darte lo mejor que la vida pueda daré Y mi corazón Y mi corazón Sé que fue difícil aquel año en el que tú no estabas No veía el sol porque eran tristes todas las mañanas Esperaba una llamada para poder escucharte Y desahogar mis sentimientos con ganas de amarte Pero valió la pena esperar tanto tiempo Como aquel día de verano que sentí tu cuerpo Como los días en tu casa cuando los recuerdo Aquellas fotos son las que marcaron un comienzo Como olvidarte a ti si siempre estás en mí Como explicarle al mundo todo lo que sentí Tan solo puedo explicar en pocas palabras que tú eres para mí Lo que la vida es Quiero que seas tú y solo tú serás Me hice un hombre contigo y nunca lo voy a olvidar Cierra los ojos y mantén esto en tu mente Mi voz es la que canta, mi corazón el que siente Te cantaré mil canciones de amor Porque este es nuestro amor hasta el final Lucharé por darte lo mejor que la vida pueda darme Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Y mi corazón Porque yo te voy a amar Y yo te voy a amar Hasta el final Te cantaré mil canciones de amor Porque este es nuestro amor hasta el final Y lucharé Con mi vida, con mi vida, con mi vida Que la vida yo la daré Y mi corazón Por ti Hasta el final Porque tú eres la mejor canción de amor Hasta el final